Bueno, nosotros seguimos esta mañana con excelente contenido para compartir y yo les decía que hoy vamos a hablar de salud, de todo tipo y nuestras mascotitas no son la excepción el día de hoy, ya que vamos a conversar ahora con Juan José Fresán, quien es gerente de salud animal de Beringer Ingelheim, Ecuador y Perú. Con él vamos a abordar el tema de la prevención, la importancia de prevenir el cuidado de la salud de nuestras mascotas. Así que bienvenido Juan José, a esta es tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vamos? ¿Escuchas? Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por poder compartir este espacio con ustedes. Igual un saludo a todos los televidentes. Entonces, pues nada, para nosotros es muy importante que podamos hablar sobre la prevención y el cuidado de las mascotas, como tú bien mencionaste. Bueno, podría ser, en principio pienso un tema muy amplio, el tema de la salud de las mascotas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los puntos específicos que quisieras destacar para empezar este diálogo? Mira, a mí me gustaría arrancar contándote un poco cómo desde Beringer nosotros tenemos un concepto que se llama una sola salud. ¿Y en qué basa este concepto? Principalmente nosotros entendemos que hay una conexión entre la salud humana, animal y ambiental. Hay que considerar, además aquí, que el 60% de las enfermedades infecciosas emergentes son de una forma zoonótica, son enfermedades zoonóticas. ¿Qué significan las enfermedades zoonóticas? Pues las enfermedades zoonóticas o la zoonosis es la transmisión que existe de las enfermedades entre animales y humanos. Por lo cual, para nosotros es fundamental trabajar en un proceso de prevención. ¿Cómo se realiza la prevención? A través del proceso de vacunación y desparasitación de los animales. Entonces, a mí me gustaría si podemos conversar un poco más acerca de la zoonosis, cómo se contagia y cómo se trata este tema en tema de los humanos. Claro que sí. Cuéntanos, por favor. Personalmente, no había escuchado sobre la zoonosis. ¿Qué es exactamente? A ver, la zoonosis, como te digo, son enfermedades que se transmiten desde los animales hacia los seres humanos. ¿Cómo es esta transmisión? Pues hay transmisión directa, básicamente por mordedura, por un arañazo, por el contacto con la saliva, con los animales, con las mascotas. También hay un contacto indirecto por medio de que existen en la parte ambiental algún contagio. También hay vectores, pulgas, garrapatas, mosquitos. Entonces, como tú puedes ver, es todo un ambiente que permite esta transmisión. Entonces, ¿cómo se pasa esta enfermedad? Pues bueno, seguramente hemos escuchado enfermedades zoonóticas como la rabia, la leptospirosis. Y también hemos escuchado desde el año pasado, que fue emergencia nacional aquí en el país, el tema de la gripe aviar. Así es. La gripe aviar es una enfermedad que no se transmite por el consumo de la proteína, se transmite por estar en contacto físico con los animales. En cualquier caso, estos tres ejemplos que te he dado de enfermedades son por contacto de los animales y hay que buscar impedir. ¿Cómo se hace esto? A través de la prevención. Y ahí es donde nosotros queremos destacar o resaltar los procesos de vacunación y desparasitación. ¿Por medio de quién? De los médicos veterinarios que son los expertos en el tema. Hablemos acerca entonces de vacunas y procesos de desparasitación, perros y gatos como las mascotas más comunes, periodos, qué tipos de vacunas, cuál sería esa guía. Porque hay que también pensar que en el día a día muchas veces a los dueños de las mascotitas se nos puede pasar estos periodos o hay largo tiempo en que no hacemos este seguimiento que, como bien dices, previene completamente la salud de nuestra mascota. Correcto. A ver, empecemos un poquito. Vamos a hablar de los dos temas. El proceso de desparasitación es un proceso que se lo tiene que hacer de forma continua. ¿Cómo arrancas esto? Pues esto arranca los 15 días de nacido. Cuando es el perro cachorrito, tú tienes que darle tu primera dosis. De ahí hasta los dos meses es un proceso de cada 15 días se tiene que realizar este ejercicio. Desde los dos meses hasta los seis meses nosotros recomendamos que sea un ejercicio de manera mensual. De ahí en adelante es en función de dónde vivas, un poco el ambiente o el desafío al cual está expuesto el animalito. Y tienes como dos tipos de antiparasitarios, los externos y los internos. Para hacerlo sencillo, los externos lo que atacan son pulgas, garrapatas o sarnas. Esa es nuestra recomendación, es que se los coloquen cada 30 días. Tienes varias alternativas en el mercado. Y también para tratar los parásitos internos que básicamente tienes, uno que se llama gusano del corazón o también los gusanos o los intestinales. Entonces, básicamente lo que se sugiere aquí es que se trabajen, digamos, dependiendo de la zona. En nuestra costa ecuatoriana es muy común la tilofilaria, que es del gusano del corazón. Entonces, en este caso se recomienda para los animalitos que se encuentran en la costa que se realice un proceso de desparecetación de forma mensual. En el caso de los animales que se encuentran en la sierra, podemos decir, tenemos como dos clasificaciones también. Vamos a llamar a aquellos que pasan dentro de casa, que están con los niños, con las madres, con las familias. La recomendación en ese caso también es hacer un proceso de desparecetación mensual. Aquellos animalitos que se encuentran en la sierra, pero que no pasan dentro de casa todo el tiempo, sino pasan en el jardín, la sugerencia es hacerlo entre tres o cuatro veces en el año. Como tú bien lo mencionas, es importante que los tutores o los dueños de las mascotas hagan este proceso de forma recurrente, porque de esta forma tú previenes que el animalito no obtenga ni pulgas, ni garrapatas, ni estos gusanos intestinales que a futuro se pueden convertir en estas enfermedades zoonóticas que te comentaba hace un momento. Claro, y enferma toda la familia. Ahora, Juan José, sabemos que hoy en día hay la tendencia de cuidar mucho a nuestras mascotas, al punto que se habla de humanizar a las mascotas. Y en ese sentido, pues, duermen con nosotros, comen lo que nosotros comemos, y se nos puede estar pasando el tema, en todo caso dentro del cuidado, se nos puede estar pasando el tema de la vacunación, de la desparasitación. A pesar de que nosotros tengamos estos otros cuidados extremos, de que no les dé el viento, el sol, que no se junten con otros animales, que tengan una vida casi, casi que humana, ¿las mascotas en este caso estarán siempre propensas o no, es la pregunta, a tener parásitos y a adquirir enfermedades propias de los animales y propias de sus razas? Correcto, como tú bien mencionas, los animales, las mascotas, y es un miembro más de la familia. Y como tal, hay que tratarse a las mascotas como son, entonces tienen su propio alimento, pero también comparten con la familia, comparten con los niños. Y dentro de ese proceso de compartir es fundamental, nuevamente, repito, que nosotros tratemos sobre el proceso de vacunación y desparasitación. Ya hablamos acerca de la desparasitación, hablemos ahora un poco de la vacunación. Este proceso se hace en el primer año, tiene un protocolo entre tres, cuatro veces. ¿Qué es lo que cubre? Pues básicamente enfermedades como el moquillo, como el parvovirus, y después posterior hay que hacer también un proceso de la famosa vacuna para la rabia. Y de ahí en adelante hay un protocolo anual que hay que reforzar con las mascotas. ¿Por qué es importante prevenir? Porque como tú bien lo mencionas, si son parte de la familia, si comparten con nuestros niños, con nuestros hijos, es fundamental que la mascota esté protegida. Para que no sufra la mascota hay que crear un ambiente de bienestar para ellos, pero también para no tener contagios y tener una familia feliz. Excelente. Bueno, Juan José, tu recomendación final, por favor. Mi recomendación final es que pensemos mucho en las mascotas, que son miembros de la familia, y que un poco reforzando el propósito que tenemos en Beringer Ingelheim, nosotros pensamos mucho en transformar vidas por generaciones. Y con esto es fundamental que tratemos de la protección y la prevención de enfermedades para las mascotas, y así tener un bienestar familiar importante. Excelente. Gracias. Ha sido Juan José Fresán, gerente de salud animal de Beringer Ingelheim para Ecuador y Perú. Gracias por tu importante aporte de esta mañana. Un buen día. Muy gentil. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, luego de este tema, recuerden, es momento de que vaya a revisar el carnet de vacunas y de desparasitación de su mascota el día de hoy, porque seguro a muchos se nos puede estar ya pasando la fecha. Recuerden que la salud de nuestras mascotas es la salud de la familia, incluso, por supuesto, esta relación animales-humanos que es cada vez más estrecha.